Hola, buenos días. Me cuesta transmitir mucho este mensaje, se me están cayendo las lágrimas. Me han llegado ya un par de audios en el que se está diciendo que personas mayores de 65 años les están quitando los respiradores en Madrid. Y las están sedando para que mueran, porque no hay respiradores para todos y se los quieren dar a los más jóvenes. Os pongo el audio, a ver si me puedo tranquilizar, y después haré los comentarios pertinentes. Por favor, escuchadlo y compartid este vídeo en todas las redes sociales. Tenemos un deber con esta nación y con nuestros mayores, y no les podemos dejar morir de esta manera tan indigna. No podemos. Bueno, la situación en Madrid, os la voy a resumir, es absolutamente dramática. Los políticos son incapaces de ver o no quieren ver lo que está ocurriendo. Hay una brutalidad de pacientes por enfermera y por médico. No hay material, no hay espacio, no hay respiradores. Mira, a mucha gente, a muchos pacientes, se les tiene que sedar y cogerles de la manita, porque la familia no puede estar a su lado, no puede estar con ellos ayudándoles a morir para liberar respiradores para la gente menor de 65 años. Así que chúpate esta, átate a los machos, vete a trabajar con este panorama, sabiendo que vas a tener que dejar morir a mucha gente. Llora en tu casa, llora por la noche, vete a la mañana siguiente a trabajar. Esto es absolutamente demencial. Tienen que cerrar Madrid de una vez y tienen que dotar Madrid de material, porque si no, no se va a poder frenar y no se va a poder contener la propagación de este bicho hijo de puta. Aquí va a morir hasta el tato, va a morir hasta el apuntador. Entonces, por favor, compartir, difundir, pero que esto se sepa, que se está eligiendo ya a quien no se intuba porque no hay respiradores. Entonces, o lo frenamos de una puñetera vez o nos vamos al hoyo todos. Y que os voy a decir de las medidas económicas, pero ¿cómo le va a importar a los políticos la situación económica futura de los autónomos si no les está importando una mierda la vida actual del personal sanitario? ¿Cómo se van a preocupar de la economía si no se preocupan ni de nuestras vidas? Esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es marica el último, pero marica el último no a nivel económico, marica el último literal. O sea, el barco se hunde, los hospitales están colapsados y aquí ya se está eligiendo quién vive y quién muere. Así que compartid, divulgad y compartid con quien nos dé la gana. Y soy médico de la Comunidad de Madrid. Esto no es mentira, esto no es un bulo, esto es cierto, esto es lo que está pasando en los hospitales en la Comunidad de Madrid. Bueno, he escuchado este vídeo, tengo unos cuantos mensajes. Solidaridad. Hoy voy a ponerme en contacto con gente de China para que trasladen al gobierno chino, ya que han contenido la pandemia, a ver si nos pueden mandar respiradores. Otro mensaje de solidaridad que quiero pedir, que no se va a escuchar ni siquiera, porque no les importamos como bien oís, es decirle al gobierno, señores, ustedes actuaron tarde, son los responsables de esta crisis que tenemos en España, sanitaria, económica y social. ¿No creen ustedes que sería justo que se quiten los sueldos durante el tiempo que esto dure, porque son responsables? ¿Y destinen sus sueldos a comprar más respiradores para evitar que estas personas estén muriendo? Porque lo que ustedes están cometiendo, directa o indirectamente, solo tiene una palabra. Genocidio. Genocidio. Y tendrán que responder por ello cuando llegue el momento. Bueno, pues bueno, por favor, por favor, de verdad, se lo pido a todo el mundo, compartir este vídeo de una puta vez. No podemos dejar morir a la gente que ha levantado este país. Seguro que muchos de vosotros tenéis padres mayores de 65 años, y no sería una pena que murieran sin que estéis a su lado, sedados y asfixiados porque no han tenido un respirador. Manda cojones. Viva España y por favor, compartir esto, que ya no puedo seguir porque no puedo contener más mis lágrimas.